Vamos a ver, el círculo con el lugar que tenemos acá nos vamos a hacer el círculo más grande de la Argentina el más grande de la Argentina ¿saldrá? a ver ¿será posible que encargue el más grande de la Argentina? ¡Ey! parece que sí ¡Jajá! ¡Aguanten! ¡Aguanten ahí! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Aguantelo! ¡Aguanta, 2, 3, 4! ¡Aguantelo! ¡Aguanta, 2, 3, 4! ¡Aguantelo! ¡Aguanta, 3, 4! Los corazones ¿A dónde te voy? Con dos y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo ¡Un, dos, tres, va! Con dos y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Los corazones Los corazones ¿A dónde te voy? ¡Ay, ay, ay! Con dos y no llores ¿Por qué? Cantando se alegran Cielito lindo ¿Por qué? Los corazones Los corazones ¡Gracias!